¿Qué es lo normal? De acuerdo a los estándares internacionales, se ha establecido la Asociación Americana de Pediatría, de acuerdo junto con criterios infectológicos e inmunosalérgicos, han establecido que un niño, en general, más o menos en un año, se puede enfermar entre 8 y 16 veces al año. Pareciera una frecuencia muy elevada, pero también tenemos que tomar en cuenta justamente qué ambiente rodea a cada niño. No es lo mismo un bebé que está siempre en casa, que lo están cuidando siempre en casa, que no convive con otros niños, como por ejemplo un bebé de guardería, en donde en ocasiones puede haber muchos bebés que se enferman, que desarrollan diferentes tipos de padecimientos, y que eso puede influir justamente en que un niño se enferme más que otro. De entrada, lógicamente, si es un padecimiento que se da en forma tranquila, que no desarrolla justamente datos de afectación, de acuerdo, o de ataque al estado general, que no tiene una cosa que se llama respuesta inflamatoria sistémica, o sea que además de el padecimiento respiratorio habitual, escurrimiento nasal, ataque al estado general, a veces un poquito de irritabilidad, pero que en general lo solventan bien y salen adelante en pocos días bien, que siguen comiendo, que siguen jugando, que siguen teniendo, lógicamente, la actitud, todas las características de un niño sano, eso está bien. Pero cuando un niño empieza, al contrario, a tener ataque al estado general, estado tóxico-infeccioso, rechazo a la vía oral, datos, lógicamente, de fiebre elevada, de difícil control, de acuerdo, que además también, lógicamente, me presenta datos de dificultad respiratoria, secundario a un cuadro que inicialmente parecía benigno, que parecía pequeño, que parecía autolimitado, puedo entonces empezar a pensar que se trata de un niño que se está complicando con un proceso probablemente de tipo neumónico. Además también, no es normal que un niño menor de seis meses presente neumonías de entrada, sobre todo si además la mamá se ha preocupado y el papá se ha preocupado por tratar de llevar su control con su médico general, familiar o con su pediatra en forma correcta. Si además han tratado de ponerle sus vacunas en forma oportuna y correcta, si le han dado una nutrición adecuada, seno materno, de ninguna manera sería normal. Tendríamos que empezar a plantear la posibilidad de que ese niño pudiera tener diferentes circunstancias. Una de ellas puede ser una deficiencia de acuerdo a nivel inmunológico. Otra de ellas podría ser que ese niño pudiera probablemente a lo mejor tener una tendencia de tipo alérgico. Además, otra tendencia también deberíamos descartar siempre la posibilidad también de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una vez que además se realiza esto, entonces tenemos que realizar algunos exámenes. Si sospecho, por ejemplo, una deficiencia inmunológica, tengo que hacer por lo menos una biometría hemática completa. Necesito además hacer también, lógicamente, probablemente, si está en posibilidades de los padres, una subpoblación de linfocitos. A su vez también puedo pedir inmunoglobulinas, puedo pedir también una placa de tórax. Pero si ese niño, desde etapas muy tempranas, está presentando procesos neumónicos, lo ideal sería que fuera valorado por un infectólogo pediatra, por un neumólogo pediatra y además por un alergólogo pediatra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!